Ante un juez federal en el reclusorio norte de la Ciudad de México se encuentran dos policías ministeriales de la PGR por pretender extorsionar presuntamente a 15 mujeres extranjeras. Según la investigación, los elementos se aprovecharon de una averiguación previa que se abrió con la finalidad de indagar si estas mujeres de Venezuela, Paraguay y Argentina con calidad de turistas eran víctimas de explotación o se dedicaban al baile erótico. Con esa información que posiblemente podrían haber obtenido en razón de esa investigación sobre el delito de trata, posiblemente habrían dado con la ubicación de estas mujeres y se habrían precisamente organizado para extorsionarlas. Ese fue el pretexto para que llegaran al domicilio de las jóvenes en la colonia Nápoles de la capital del país. Pero los ministeriales no actuaron solos. Se valieron de otros dos expolicías de la PGR, quienes se encargaron de introducirse a los departamentos de las mujeres para extorsionarlas según testimonios. Dentro del departamento estaba presente la persona a quien se le atribuye directamente que las tenía capturadas desde varias horas anteriores y que había hecho una solicitud de dinero a cambio de no ser consignadas ante las autoridades migratorias. Los expolicías fueron dados de baja por prácticas similares. Estos dos expolicías fueron dados de baja en el año 2007 y 2008 y estamos investigando también antecedentes porque ya habrían estado relacionados en delitos de extorsión previamente. La captura de los cuatro se dio en flagrancia tras ser denunciados por el abogado de una de las mujeres que dio parte a la Procuraduría Capitalina. Tras calificar la legal detención de los implicados, se ordenó la reclusión y el lunes próximo se determinará si son vinculados a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad con el propósito de extorsión. Salvador Macera, Azteca Noticias.